A ver, sí, pásamelo. Sí. ¡Silencio! Ay, es que tengo aquí un grupo de... Mira, escúchame una cosilla, yo te voy a hacer un regalillo. Yo te voy a regalar una entradilla. Mira, una escuela que estamos de puertas abiertas en el ministerio. También te voy a regalar unos cuantos DVD. Ay, es que tengo aquí un grupo... Y también te voy a mandar para allá unos 13D, también de premonición y también... Una entradilla, te las mando a firmar también, ¿vale? Es que tengo aquí un grupo. Ay, es que me alegro mucho de hablar contigo. Ay, es que si por ejemplo te canto... ¡Silencio!